En las informaciones, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurado este fin de semana el primer tramo del Teleférico de Santiago, obra construida con una inversión de 6.544 millones de pesos que impactará de manera directa a alrededor de 74.000 habitantes de nueve de los sectores más populosos de esta ciudad de Santiago. El Teleférico de Santiago forma parte del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, CIT Santiago, iniciativa que tiene como objetivo la integración física, tecnológica y tarifaria de diferentes medios de transporte público con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y desarrollar alternativas de movilidad sostenible que reduzcan el impacto en el medio ambiente. El gobernante, el acto inaugural realizado este domingo, en este acto, el presidente recordó que el 29 de septiembre del 2021 estuvo en el mismo lugar dando el primer palazo para el inicio de la construcción de esta gran obra y que con ella se materializa una de las principales iniciativas de la gestión que encabeza. El gobernante estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y de la primera dama Raquel Arbaje. Expresó que desde su gestión está implementando un verdadero sistema integrado de transporte en las dos grandes metrópolis del país como nunca se había visto. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader y luego a ver cuando él se monta en una de las cabinas del teleférico. El primer picazo para el inicio de la construcción de esta obra que hoy estamos entregando a todos los santiagueros y con ella materializamos una de las principales iniciativas de nuestra gestión, el sistema integrado de transporte de Santiago como una alternativa que nos permitirá ir dando solución a uno de los mayores problemas sociales de la República Dominicana, que es, como todos sabemos y también sufrimos, el transporte de renta. Esta obra, como decía, va a venir a recogestionar el tránsito de uno de los puntos de mayor estafón en Santiago, que es el puente en manos patinas. Y un transporte con seguridad, con seguridad, que va a dignificar toda esa gran parte de la ciudad. Y lo que vaya, lo que ya se subieron hoy, como nuestro señor alzobispo que acompañó al señor presidente, y por ahí anda el padre Nilo, que si no se cayó con el padre Nilo se va a caer nunca el teleférico, que también lo anduvo, muchos van a tener la oportunidad de usarlo. Y señor, ¿qué vista de Santiago, de la ciudad de Santiago hay desde ese puente? Como bien dijo el senador, nuestro trabajo no se queda aquí. Y hemos asumido un compromiso con el alcalde electo para que desde que inicie su gestión, trabajemos en el eje de movilidad como uno de los principales ejes de transformación de la ciudad. Usando sus palabras, el alcalde electo manifestó que trabajaremos como un solo equipo. Y por eso, trabajaremos la estructuración de un proyecto en la avenida Circunvalación, para que todo ese malecón conecte la ciclovía con el bicicletero que hemos dispuesto en la estación 2. Desde ya las personas podrán dejar su bicicleta en la estación del teleférico y podrán luego que monten el teleférico montarse y volver a su destino en la bicicleta. Entonces, esta es la primera etapa del sistema integrado de transporte. A final del 25, Santiago va a ser la ciudad mayor, más cubierta en términos de transporte masivo. Y después, en el 28, ya van a estar similares el Gran Santo Domingo, el sistema integrado de transporte que tenemos en el Gran Santo Domingo. Pero esto es la primera etapa del sistema integrado de transporte. El teleférico, a finales de año, empiezan los 7 kilómetros de la primera etapa del Monodiel, que va a terminar en 14.2 kilómetros del Monodiel. Y después vendría una segunda etapa. El presidente de la estación, doña René Clán. ¡Ay, qué lindo! Aquí no lo demostramos. No, está la de Bellavista. Ok. Bueno, sí, no hay más drama. No hay más drama.